Besos de luna, que derroche de amor, cuánta mentira. Tenemos a varias competidoras por allí y un segmento con el que vamos a empezar muy particular que a mí me encanta. La pasarela. La pasarela. ¿Será que alguna pasarela? ¿Quién es mejor para hablar de la pasarela que mi amiga Ana? ¿Verdad? Dime de qué se trata la pasarela, qué van a hacer nuestras modelos. Nuestros competidores van a estar realizando unas pasarelas muy cortitas, ¿sí? Para que tú veas cómo es. Yo les voy a mostrar. Impresiona, impresiona. Pues ellos van a venir acá robando cámaras, sonrisas, actitudes, pie, todo. Van a venir acá y pues van a mostrarnos los zapatos para ver si ellas son dignas de llevar los zapatos. Y hacer el comercial. Y hacer el comercial con nosotros. Para no usar. Para eso les vamos a empezar a llamar entonces a los competidores. Sí, a la participante número uno, ¿cuál es? Por acá la traigo. Venga por acá. Isabel. Tenemos a nuestra primera participante, Isabel. Venga por acá, Isabel. No tengas miedo. Denme un beso. Mi miedo. Ay, me abrazó también. Isabel ya no tiene miedo. Isabel, ¿de dónde es usted? De Patillas, Puerto Rico. De Patillas, Puerto Rico. ¿Tú sabes dónde queda eso? No sé dónde queda eso. ¿Eso queda? ¿Dónde queda? ¿De Patillas? ¿Al norte, al sur? Al... 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 Al oeste. Ok. ¿Cuánto tiempo lleva usted por acá? 21 años. 21 años. ¿Y qué le trajo para acá para la teoría? Bueno, me lo tomo. ¿Dime de pasear o no? Qué bien. Bueno, ¿sabes más o menos qué es lo que vas a hacer? ¿Sí? ¿En la pasarela? Si no, pues mi amiga Ali te va a explicar qué es exactamente lo que tienes que hacer. A ver, Ali. Sí, sí, claro. Entonces, comenzamos por acá. Ajá. ¿Ya usted sabe? Esto es práctica primero. Esto es práctica primero. Bueno, primero la práctica. Voy a tener la oportunidad. Creo que las otras concursantes no van a tener la oportunidad. Sí, sí. Vamos a darle... Vamos a darle el mismo beneficio a todas para que no haya pronto. La pasarela es su. Aquí viene Isabel y su pasarela. ¿Qué le parece? Ah, mira qué swing. Uy, le está haciendo competencia. Ay, yo creo. ¿En qué señores es un país de... Oye, qué swing tiene. Lo hizo muy bien. Tremendo. Nosotros estamos listos ya para nuestro participante. Número 2. En la sección de la pasarela aquí en Ponico a suerte. Por aquí viene directamente... De Panamá. De Panamá. De Panamá. Venga por aquí. 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 Bueno, cuéntenos. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama? Milka. ¿Milka qué? ¿Milka qué? Milka Newman. Milka Newman. Qué bien. ¿Y cuánto tiempo lleva usted por acá en Orlando? Cinco años. ¿Cinco años? ¿Y qué la traemos? Sí. Viene de vacaciones. Me encantó el jueves. Parece como mi país. Me mudé para acá. Muy bien. ¿Él quiere usted calorcito entonces? Sí. Por la brisita. La brisita de Panamá. Miren, entonces vamos a pedirle que se modele hoy. ¿Está preparada? Seguro que sí. Seguro. Trajo todas sus habilidades de la pasarela de Panamá. Sí, especialmente mis zapatos. Ay, te canso. Son de Nobu, pero ¿cuál de los estilos? De Idoré. 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 De nuevo. ¿Ya tú estás lista? Sí, sí, sí. Ok, bueno. Yo me quito de acá, Mueja. La pasarela es tuya. Mueja. 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 Este nos hace tumbado de Panamá. A ver. Wow, qué bien. Oye, aprendió. Aprendió, sí. No sé si Isabel o si Mirka. Nos han hecho muy bien. Esa competencia está venida. Sí. Hola. Qué bien. Esta competencia sigue ando y vamos a llamar a nuestro... Esto está fuerte. ¿Qué te parece? Seguro. Seguro. Venga por acá, Karina. Mira qué bella. ¿Cómo se llama usted? Karina. ¿Y de qué pueblo viene? De Cabo, Puerto Rico. Karina. Esa criolla está ahí. Sí, ¿verdad? Me parece. Allá en Puerto Rico a los de Cabo le dicen criollos. Los criollos de Cabo. A mí era un específico que me gusta de Karina. Esos zapatos que lee. Sí. Cuéntame por qué te gustan. Me fascina porque son cómodos y livianos. No. A cualquier ocasión. Y por ahí escuché que, bueno, me dijeron acá en la tienda en Nobu, que los tienen también en plataformas para tenis y también en tacones. Tacos. Correcto. En Puerto Rico. Es correcto. Así que bueno. Tú nos vas a mostrar esas habilidades túles en la pasarela para el primer punto. Por supuesto. Aquí limito. Tienes que caminar lejos de esto. Me quito yo para que entonces... Para adelante, para atrás, una vueltita. A ver. Karina viene a caminar muy despacito. Wow. Despacito. Ya viene Karina y Camira caminando. Despacito, qué bien lo hace. Muy bien. La competencia que se pone reñida. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Buen esto. Despacito, muy bien. Muy bien. Muy bien. Ay, ay, ay. Esta competencia cada vez más reñida. Yo, mira, me quiero llevar todos los zapatos a mi casa. ¿Qué imagino? Yo no sé. Yo tendré que hablar con una gerente de Novos, algo por allí. A ver cuáles zapatos me voy a llevar hoy. Yo estaré pendiente de la sesión de caballeros. Porque sé que hay unos zapatos lindísimos cuando entré aquí a la tienda. Y yo creo que por lo menos un par me voy a llevar hoy. Por lo menos un par te vas a llevar hoy. Yo creo que también. Bien. Y vamos entonces a seguir llamando a nuestras modelos para que nos muestren esos zapatos. Seguro que sí. Y por acá tengo a Jennifer, nuestra participante acá. Hola Jennifer. ¿De qué pueblo es usted? De Vega Baja Puerto Rico. Vega Baja Puerto Rico. Las playas espectaculares. Yo quiero ir para allá. Jennifer, cuéntame. Tus zapatos son idórea, ¿verdad? Sí. ¿Y qué te gusta de esos zapatos? Me encantan las zapatos. Me encantan las zapatos. Me encantan. ¿Y será que te las puedes depilar hoy? Sí. Aquí mismo. Vente para acá. Aquí. Ahí. Abre. Cierra. Vuelta. Vuelta completa. Muy bien. Muy bien. ¡Muy bien! ¡Guau! Vuelta. 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 Vuelta.